El cielo, la estrella Sirio, ¿qué representa para ustedes? ¿La conocen? Sirio, la estrella Sirio, es decir, que es la estrella Sirio. Entonces, es Nutria. Ah, la Nutria. ¿Qué nombre tiene, en qué idioma, en qué lengua? ¿Qué nombre tiene, en qué lengua, en qué lengua, en qué lengua, en qué lengua, en qué lengua? Entonces, tiene relación con esto. Entonces, quería comer tarinas de guío. Entonces, se escaparon ellos a comer hacia arriba, porque aquí le iban a descubrir. También Nutria, o sea, todo esto se relaciona porque comían, o sea, gente por comer. Mira acá, Nutria. Se ubicó hacia arriba. Entonces, ¿la Nutria qué es lo que tiene relación con las mujeres de las playas? ¿Qué hace la Nutria ahí? No, familia. Porque esa era familia, o sea... Familia. Sí, señor. La Nutria familia de las mujeres. Quería también comer la carne de guío. Ah, quería comer también la carne de guío, o sea, que estaba... Guío de Tarira. Es como defensa, dependiendo de... Defendiendo. Defendiendo. Ah, defendiendo a las mujeres. Como una defensa. Entonces, él por eso está ahí, para defender a las mujeres. Muy interesante porque están relacionados. Entonces, vamos mirando.